Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber Oro School de Confianza. Hoy creo que me voy a meter en un lío que ni yo sé dónde me he metido. Lo primero que me han dicho siempre todos mis amigos de Argentina es que nunca suba vídeos de fútbol, de religión o de política. Pero es que me interesa, Guillo, la verdad que a mí me interesa entender un poco lo que es la política argentina, qué partidos hay, qué historias se cuecen y todas esas cosas. Sé que en los comentarios puede ser que se líe, pero te pido por favor, Guillo, un poquito de coherencia. Que yo solamente quiero información. Yo no quiero desatar la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? También os tengo que decir que, claro, según quien cuente la información, pues será de una más favor a una cosa o más favor a otra. Yo eso lo sé y lo entiendo. He encontrado un vídeo de CNN Español, ¿sabes? Y la verdad que me ha parecido interesante. Así que ese es el que voy a ver. Yo sé después que me diréis, Rafa, es que tenías que haber visto este, porque es que si no se habla mal del otro, ¿no? Porque el otro es el de la moto, porque si pedico es de los palotes. Así que siéntate, ponte cómodo. Y una cosa te digo, Guillo, suscríbete, ¿no? Que está el botón ahí abajo. Cinco puntos clave para entender la política argentina. Vamos al lío. Para entender la política argentina, lo primero que hay que entender es que hay dos coaliciones muy grandes que compiten entre sí. Igual que en España. Una coalición es la que conducen a Alberto Fernández, el presidente, que es nuestra primera conexión, junto con Cristina Fernández de Kinser, que es la vicepresidenta. Es una coalición, a grandes rasgos, se podría decir como de centro izquierda. Les gusta definirse como nacionales, populares, progresistas. La otra gran coalición es la que... Pero son más bien de derecha, ¿no? O no lo sé. No sé si la estoy cagando. Mauricio Macri, el expresidente. O Macri. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una coalición más liberal, más de centro derecha. Ah, vale. Al contrario. Al contrario. Perdón, perdón. Vamos a ir a elecciones después de una década de estancamiento económico. Además, con los últimos cuatro años particularmente durísimos para la economía argentina. El final del gobierno de Mauricio Macri estuvo marcado por una crisis económica muy severa. Y luego vinieron, que coincidió además con el inicio del mandato de Alberto Fernández, los dos años de la pandemia, ¿no? Muy bien. Focalicemos un cachito en... Yo creo que, por norma general, todos los partidos políticos del mundo entero han usado el tema de la pandemia para encubrir las malas gestiones políticas y las malas cosas y esto. Vamos, pero de calle, vamos. Alberto Fernández, para entender el quién es quién de la política argentina. Vamos a ver. Alberto Fernández llegó a la política grande de la mano de Néstor Kirchner. Mírenlo. Yo hice política de un modo hasta el día que lo conocía Néstor. Y después, todo fue distinto. Y como bien decía Óscar ahí, todo fue distinto para bien. Todo fue distinto para bien. Si hubiera que ubicarlo Alberto Fernández... Alberto Fernández, a mí, para... No estoy hablando de política, ¿vale? Como persona, como personaje público, me cae simpático. Me tomaría una cerveza con él y chaslaría de cosas de Argentina o de España, ¿sabes? Me cae simpático. Una persona que me transmite simpatía, ¿sabes? Que esté o no de acuerdo con sus políticas y con sus gestiones. Eso ya es otro tema, ¿eh? En la política latinoamericana uno podría decir que es amigo de Evo Morales, que es amigo de Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo. Evo, acá lo que dejás son amigos, que siempre van a estar. La verdad fue un honor tenerte entre nosotros este tiempo. Te vamos a extrañar. Pero así como Evo es amigo, aliado de líderes de centro izquierdo, de izquierda de América Latina, el presidente argentino también hace gestos muy fuertes de cercanía con Joe Biden y los Estados Unidos. Ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Para quienes no son argentinos, cuando dice Juan Domingo Biden, hace referencia a Juan Domingo Perón, el líder histórico del peronismo al que pertenece Alberto Fernández, que enfrenta a esta elección golpeado por un escándalo. Hace muy poquito, una foto impactó de lleno en la política argentina cuando demostró que mientras Fernández le imponía una cuarentena estricta al pueblo argentino, celebraba el cumpleaños de su mujer desobedeciendo sus propiedades. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola, en la reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Claro. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Eso es igual que el presidente de Inglaterra, ¿no? El primer ministro de Inglaterra, que está ahora que lo van a hallar, que está el tío ahí porque arma una fiesta increíble, el tío en su casa. O sea, eso a mí, de verdad, eso a mí me parece vergonzoso. Los políticos te dicen que tiene que estar en tu casa metido, que tiene que estar sin salir, sin esto, sin lo otro. Y ahora va todo y te junta con tus amiguitos y con tus estos. Yo creo que ya fuera de política, la cara de vergüenza y a la calle. A la puta calle. Vamos a nuestra próxima conexión, Ernesto, ahora que es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, como contábamos, dos veces presidenta de la Argentina. Ah, vale. Hoy vicepresidenta de Alberto Fernández, que fue su jefe de gabinete y con quien estuvo en un momento muy peleada. Anda. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reserva, sino que se está gastando las reservas del central. Bueno, y a pesar de que habían estado muy enfrentados, en los momentos se reconciliaron. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner, para volver al poder, a pesar de que es muy popular entre los sectores de menores ingresos de nuestro país, necesitaba poder llegar también a las clases medias, a las clases altas, a un sector más moderado. Y fue allí cuando Cristina Fernández de Kirchner decide, por la unidad, colocar a Alberto Fernández como candidato a la presidencia y ella secundarlo. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. A mí esto me huele a decir, ah, como yo no voy a salir presidenta, pues pongo a este, ¿no? Se pone este y por lo menos a ver si me cae ese vicepresidenta. Bueno, pero esto no quiere decir que ahora sea pura armonía la relación... Sí, sí, lo ha criticado mucho. ...entre ellos. Algunas veces lo han criticado públicamente por cuestiones de fondo. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Tío, parece mi violencia arriba. Y esto es ya siendo su... Siendo vicepresidenta, ¿no? O sea, tirándole piedrecita, ¿no? Otras veces por cuestiones menores. No tomes de la botella. Un... No, no, si me lo trajeron recién, lo abrí yo recién. No, no tomes de la botella. Dame un... Me reta, me reta, me reta. Muy bien, esto que vos estás contando... No tomes de la botella, dice. Vamos a hablar de la otra, en el quién es quién de la política argentina. Y la tercera conexión es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y originalmente era como un hijo político de Mauricio Macri. Vale, a ver, a la otra. Felicitar, realmente es una enorme idea para mí hoy que Horacio haya sido reelecto en primera vuelta. Es un justo, un muy justo reconocimiento a un hombre que trabaja, a un hombre dedicado, a una persona tan seria. Cuando arrancó su gobierno, este gobierno de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta estaba muy cerca de él. Se acercó particularmente por el desafío conjunto de enfrentar la pandemia. Está el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Estamos trabajando bien en coordinación con el gobierno nacional, trabajando en muy buena coordinación con el ministro González García, con todo el equipo del gobierno nacional. El amor no es para siempre y ahora está muy enfrentado. El gobierno nacional, y no entiendo por qué, por primera vez tomó medidas sin consultarnos. Repito, las medidas que se comunicaron ayer, no fuimos consultados. Esto por el tema de la pandemia, ¿no? Se rompió una forma de trabajo. Y yo, para mí es inexplicable. Porque siempre tuvimos predisposición a dialogar, a buscar espacios de acuerdo. Es inentendible que un presidente no dialogue con un jefe de gobierno o con el resto de los gobernadores. Bien, y nuestra próxima conexión, Ernesto, es Mauricio Macri, decíamos, ¿no? Fue el presidente que estuvo entre Cristina Fernández Kirchner y Alberto Fernández. Mauricio Macri, el final de su gobierno, sobre todo, esto hubo marcado por un crédito gigantesco que el Fondo Monetario Internacional le concedió a la Argentina. En señal de apoyo, justamente, a las políticas económicas de Mauricio Macri. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Este crédito de 45 mil millones, así todo, terminó de muy mala manera. El gobierno de Mauricio Macri no le alcanzó, hubo una devaluación fuertísima, inflación. Y sin embargo, Mauricio Macri se retira al poder, habiendo obtenido el 41% de los votos. Pierde las elecciones, por supuesto. Pero saca el 41% de los votos y termina con actos multitudinarios. Porque sí se puede Córdoba, sí se puede. Toda esta energía. Mueve gente, ¿eh? A ver, 19. Fíjate tú. Madre. Durante la cuarentena, Macri tuvo una postura casi negacionista respecto del coronavirus. Era poco más que una gripe. Era poco más que una gripe, llegó a decir Mauricio Macri. Y alentó incluso marchas opositoras en desafío a las medidas de restricción que regían durante la cuarentena. Joder. He creído, realmente, no soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sintiendo. Oh, qué cagada. Eso es una cagada. Decí eso, sinceramente. Con la de gente que ha muerto y con la de esto que hay y esto. Yo qué sé, eso es una cagada. Si tú eres un presidente o tú eres un cargo, ¿sabes? Así de esta manera, yo qué sé, tío. Estas cosas... Mauricio Macri, es difícil saberlo porque el recuerdo del final de lo que fue su gobierno con el endeudamiento con el fondo... Pero quiere volver. Claro, lo que pasa es, bueno, todo dependerá de la suerte del gobierno actual, ¿no? Y aparte que el tema de la devaluación de la moneda, yo para mí eso es lo peor que le puede pasar a un país, tío. Porque os lo digo de propia experiencia porque yo cada vez que hablo con vosotros en Twitch, cuando hacemos los directos y todas estas cosas... No, Rafa, es que yo no me suscribo, no puedo suscribirme a tu canal porque es que para mí dos dólares o no sé cuánto cuesta la suscripción allí, tres dólares, no lo sé. Es que con eso es que es muy triste. Gente que me ha comentado por privado, yo a euros puedo ganar unos 120 euros al mes. O sea, eso es, yo qué sé, tío. Eso para mí es lo peor para el pueblo, tío. La devaluación. La verdad es que hoy en día es un líder con un fuerte rechazo, pero a la vez está expectante a ver si logra volver. A ver, se trata de dos coaliciones muy golpeadas. Una por el final del mandato de Macri y otra por lo que ocurrió en estos dos años de pandemia y de múltiples polémicas alrededor de la pandemia y del sufrimiento económico que vivió la Argentina. Por eso quizá haya espacio para terceras variantes. Hay una figura muy peculiar que está apareciendo, que es nuestra quinta conexión que se llama Javier Milei. Javier Milei va por afuera de las dos... Perdón, que me ría. Perdón. Javier Milei tiene... No es la primera vez que lo veo, pero si a mí me dicen que este hombre es un artista de rock, me lo creo. A mí me dicen Javier Milei, artista de rock de tal grupo. De colisiones y es un economista ultraliberal. El plano monetario para eliminar la inflación directamente, hacer volar el Banco Central. Cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, perder eso... ¿Usted no quiere que se emita más moneda, papel de moneda? Exactamente. No, no, y no quiero que haya más moneda local, porque es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Para que se tenga en claro, si no fuera por la presencia del Banco Central, Argentina tendría un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Hostia, cuidado, eh. Yo no sé si será verdad o será mentira, porque yo sinceramente de economía entiendo... Entiendo igual de economía que de política argentina. Lo mismo. Pero madre mía, un cargo no así, o hecho, da caña, en la tele, en la tele por lo menos da caña. En la próxima semana se verá cuál es la dimensión de los nuevos fenómenos. Uno es Javier Milei, otro es la izquierda tradicional. Claro, Trump insulta mucho. Hay muchos jóvenes que aparecen en las marchas alrededor de él. Se verá qué es lo que pasa. Sí, veremos qué pasa en este primer ensayo general, que serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con las internas en los partidos del domingo 12 de septiembre en la Argentina. Y veremos ahí qué fortaleza tienen estas dos grandes coaliciones hoy. Pues, sinceramente, gente, os digo que no me he enterado mucho. Perdonad mi sinceridad, pero no es que me haya enterado mucho de lo que es la política argentina, ¿no? Históricamente. Yo pensaba que era otra clase de vídeo, pero bueno, es la actualidad, ¿no? Es más o menos la actualidad, porque es un vídeo de hace cuatro meses. Y bueno, pero bueno, de algo me he enterado y sé por dónde van las tornas de cada uno. Yo solamente digo una cosa, que ser político no es fácil, ¿vale? Yo me imagino, ¿vale? Es que ser político no tiene que ser tarea fácil y tal. Pero yo siempre tengo la esperanza de quien se mete en ese tipo de cargos lo hace de corazón, ¿vale? Lo hace porque realmente quiere ayudar a la gente, quiere prosperidad para su país, quiere prosperidad para el trabajo y para todo esto. Quiero pensar eso. Después siempre, claro, hay los casos, ¿no? De corrupción, los casos de toques. Eso es inevitable y en todos lados. Pero bueno, ahora mismo Argentina está en una situación un poco comprometida, ¿no? Por lo que me decís vosotros, ¿no? Porque yo esté allí y lo vea, sino por lo que me decís vosotros que estamos comprometidos en el sentido económico, en el sentido a lo mejor de seguridad también. Me han comentado mucha gente. Pero bueno, yo solamente os digo que ojalá sea un país próspero como fue hace mucho tiempo, hace años, ¿no? Que era una de las potencias mundiales en algunos vídeos de curiosidad y cosas de esta que he visto. Porque sería, la verdad, que no me daría más alegría, ¿vale? De que me dijera, ¡ay, Rafa, me voy a suscribir a tu canal porque me sobra el dinero! Pues nada gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Lo que sí os pido, por favor, es que abajo, en los comentarios, no os matéis, ¿eh? Se puede discutir, se puede dar tu opinión, se puede decir las cosas de muchas maneras. Y una cosa os digo, que voy a estar atento a los comentarios, ¿eh? Voy a estar atento y el que se pase de la línea, baneado. Yo soy Rafa, vuestro youtuber Old School de confianza. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!